El Templo Interior, podcast de meditación y conocimiento personal. Si decides ir a algún templo, que sea el de tu interior. Hoy traemos 5 consejos para evitar una espiritualidad tóxica. La espiritualidad es la búsqueda de tu verdadero yo y trata de comprender y cultivar la naturaleza del alma. Pero es importante tener un enfoque adecuado para no crear una espiritualidad tóxica que se desvíe de la verdadera búsqueda interior. Te mostramos estos 5 consejos para evitar una espiritualidad tóxica. ¡Empezamos! 1. Fantasear con la luz. El famoso y reconocido psicanalista y psiquiatra Carl Gustav Jung dijo en su famosa frase Uno no alcanza la iluminación fantaseando sobre la luz, sino haciendo consciente la oscuridad. Lo que no se hace consciente, se manifiesta en nuestras vidas como destino. Carl Gustav Jung Jung ya nos advirtió sobre el hecho de fantasear con el camino espiritual. Podemos crear una imagen idealizada de nosotros mismos y de nuestro camino espiritual o búsqueda interior. Hasta tal punto que le damos la espalda a nuestros aspectos menos aceptables y más oscuros. Esto nos lleva a ocultarnos aquello que nos avergüenza o nos asusta de nosotros mismos, sin comprender que la sombra es necesaria en nuestra vida. Esa sombra o oscuridad está en nosotros para reconocerla, aceptarla y abrazarla. Solo transmutando nuestra propia sombra podremos elevar nuestra alma. 2. Los gurús o maestros espirituales Una de las figuras también idealizadas son los gurús o maestros espirituales. Que una persona nos enseña determinada técnica, filosofía o herramienta de trabajo personal, no la convierte en un gurú o maestro espiritual. Lo podemos llamar profesor, como persona que enseña cosas. No hay nada malo en los profesores. De hecho, todos necesitamos aprender alguna herramienta de búsqueda interior. Pero el buen profesor aprende de sus alumnos cuando enseña desde la humildad. Lo tóxico es idealizar y generar una relación de devoción y dependencia con otra persona, como si fuera la representación de un dios mismo en la tierra. Históricamente, muchos gurús se han aprovechado de sus seguidores. De muchas formas, ya sea económica, de forma sexual o de poder. Nuestro consejo es No entregues la responsabilidad de tu espiritualidad a nadie. Hazte tú responsable y no generes dependencias espirituales. Aprende todo lo que quieras, pero no desde la devoción ciega. Aprende a discernir las enseñanzas que recibes. Discernir es la virtud de percibir lo que es útil o no para uno mismo y su búsqueda individual. Conviértete en tu propio maestro espiritual. 3. El ego espiritual. Tu experiencia espiritual puede caer en la trampa del ego y convertirse en una máscara adicional. Lo que se conoce como ego espiritual. Una característica de este ego es creer que eres especial o más evolucionado que los demás. Quienes están perdidas o descarriadas porque no han recibido el mensaje que sí te llegó a ti. O que tienes dones que los demás no tienen. Esto es arrogancia y te aleja de la espiritualidad. Estas son algunas señales para detectar tu ego espiritual. Ves defectos en otras personas y se los atribuyes a que su espíritu no está evolucionado. Todo lo contrario que el tuyo. Creerte en posición de un mensaje que no puedes compartir con otros que no entenderían porque no están al mismo nivel espiritual que el tuyo. Defender tu práctica espiritual como si fuera la única que es válida, despreciando la de las otras personas. Mostrar una actitud de superioridad en todo lo que haces y en relación con los demás porque te crees en un escalón espiritual más elevado. Creer que puedes ser el guía salvador para alguien. También hay que mencionar que si te dedicas a la sanación o ejerces de terapeuta, todo esto se complica, ya que es aún más fácil caer en la trampa del ego. Estos son los consejos que te damos para evitar esto. No te creas salvador ni guía de nadie, excepto de ti mismo. Todos somos profesores y alumnos a la vez en este camino. Evita ser idolatrado por otros. Ten claro que tu espíritu es perfecto y completo. Y estás en el camino espiritual para despertar tu conciencia. Vive esta perfección a plenitud, con paz y armonía. 4. Creencias y supersticiones. Cuando iniciamos el camino espiritual, se pueden generar nuevos sistemas de creencias que giren en torno a tu espiritualidad. Lo ideal sería no generar creencias y basarse solamente en las vivencias espirituales que experimentes, en tus prácticas de búsqueda personal. Pero siendo sinceros, esto no suele ser así. Ya sea leyendo un libro, en alguna conversación o incluso viendo un vídeo de YouTube, solemos abrazar la información que nos resuena interiormente, adoptándola como creencia, sin haber llegado aún a experimentar todo eso vivencialmente. Te pondré un ejemplo para que se entienda todo esto. Puedes creer en los ángeles porque lo leíste en un libro o lo escuchaste por internet y te emocionó esa información. Pero no has tenido ninguna experiencia de conexión o perfección de ángeles. Esto es una creencia. Pero puede que meses más tarde y de forma inesperada, en una meditación, vivas una experiencia de contacto real con un ser angelical. Entonces tu creencia pasaría a ser vivencia. Es importante que si tienes creencias, éstas sean flexibles. Y que siempre priorices las experiencias por encima de las creencias. Aunque lo ideal, como hemos dicho antes, es no generar creencias. Pero si a pesar de todo reconoces que tienes alguna creencia, lo importante es que éstas no se conviertan en supersticiones. La superstición es una creencia irracional basada en los miedos. Y los miedos son emociones de vibración energética baja. Las supersticiones pueden ser un freno para tu búsqueda interior y convertir tu espiritualidad en algo oscuro. 5. Los intermediarios Los intermediarios son personas, organizaciones, instituciones o grupos que de una forma u otra aseguran tener o enseñar el verdadero camino espiritual. Ellos aseguran tener la única verdad y que el resto están equivocados. También suelen enseñar sistemas de creencias basados en el miedo o promesas de desarrollar dones, poderes o capacidades, tentando así al ego espiritual. Como dijimos anteriormente, la espiritualidad se debería basar en experiencias y no en creencias, y menos si éstas buscan nuestra dependencia o control emocional. El verdadero camino espiritual no necesita intermediarios. Esta es la realidad. No necesitas pertenecer a ningún grupo, organización o seguir devotamente a nadie para vivir tu espiritualidad. Así pues, aprende, investiga, experimenta todo lo que sientas, pero sé siempre librepensador o librepensadora. No pongas intermediarios entre tú y tu ser. Si quieres tener acceso a más contenido como este, no olvides suscribirte, que es totalmente gratis. Y escribe en los comentarios cuál de estos temas te gustaría que tratase con más detalle. Te dejo con esta reflexión. Aquel cuyo deseo se aleja de las cosas externas es quien llega al lugar del alma. Si no encuentra el alma, lo apresará el horror del vacío, y el miedo lo arreará blandiendo el látigo en una ambición desesperada y un ciego deseo por las cosas vacías de este mundo. Se vuelve loco por su deseo interminable, y se extravía de su alma para no encontrarla nunca más. Él correrá detrás de todas las cosas, las acaparará a todas ellas, y sin embargo, no encontrará su alma, pues solo la encontraría en sí mismo. Cal Gustafiun. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.